Esta es una interesante nota que quiero compartirle del portal los irreverentes de enero 30 de este año titulado las mentiras de petro el presidente de colombia anda desaforado y prueba de ello su reciente hiperactividad en la red social twitter sucedió lo que muchos advertían empezando por el ministro de educación alejandro gaviria petro iba a gobernar a través de trinos los cuestionamientos contra su gobierno son cada vez mayores particularmente los que apuntan a la errática ministra de minas irene vélez quien de acuerdo con lo denunciado por la ex viceministra beliza ruiz habría falsificado un delicado informe sobre las reservas de petróleo y gas del país petro obsesionado en la defensa de su ministra salió nuevamente al ataque al evitar dar respuestas y aclarar la grave situación de su funcionaria falsificadora resolvió tender una cortina de humo desempolvando la sucia campaña de prestigio que en su momento puso en marcha la extrema izquierda en contra de la ex ministra de las tics karen abuinen abuinen valientemente denunció el entramado de corrupción del consorcio centros poblados puso en conocimiento del país las falsedades de quienes lideraban esa empresa criminal impulsó las respectivas denuncias ante la fiscalía general adocó el contrato y respondió ante el país gracias a las decisiones del ex ministra todas las empresas que integraban el consorcio centros poblados perdieron los contratos que tenían con el estado y de paso quedaron vetadas para contratar en el emilio tapia cerebro de la operación está en la cárcel junto a otros directivos de las empresas estafadoras en campaña el social comunismo se valió del caso de centros poblados para justificar al gobierno de iván duque fabricaron una narrativa falsa que terminó siendo eficaz calumniar y calumniar que la calumnia algo queda ahora petro campeón en el engaño y la mentira ha resuelto matonear a la ex funcionaria del gobierno duque en aras de defender a la brutal irene venez y vamos en que una ministra propone transición energética y la administración de los contratos de exploración vigentes hará que no haya especulación y otra permite que se pierdan 70 mil millones de pesos y sobre cual creen ustedes que la prensa del establecimiento exige censura citó petro en uno de sus trinos horas antes se había referido a la rigurosidad de la vélez al cuestionar al anterior gobierno la rigurosidad de carrasquilla o de abuinen o las que utilizaron en la ocat la rigurosidad para levantar la ley de garantías o para disminuir el crecimiento de los recursos para la educación rigurosidad para disminuir las horas extras laborales y la estabilidad laboral volvió con el cuento manido de que por lo menos no se han robado 70 mil millones con el que la extrema izquierda hizo campaña engañando a millones de ciudadanos la ex ministra abuinen no guardó silencio y le salió al paso a los señalamientos tramposos del primer mandatario colombiano yo fui riguroso cuando vi que estaban incumpliendo el contrato de centros poblados cao que usted presidente va a insistir en matonearme por haber sido engañada y actuar a petro no le importa pisotear la verdad su carrera política fue construida a base de engaños y exageraciones sabe que puede mentir impunemente porque ninguna autoridad se atreve a llamarlo al orden y sus seguidores cual autómatas repiten sus falsedades causándole un daño irreparable a las víctimas de su falacia indudablemente Irene Berles no saldrá fácilmente del problema en el que está metida por cuenta de la falsificación que hizo el informe sobre reservas documento judicial que fue emitido por ella utilizando irresponsablemente los nombres de funcionarios que previamente se opusieron a que aquel fuera publicado y eso además de las consecuencias políticas tiene que ser evaluado oportunamente por la justicia de Colombia